Oración de la noche Bendito Padre, en esta noche no puedo negar que Tú has sido bueno conmigo. Tú has hecho cosas increíbles en mi vida. Mil gracias por Tu cuidado y Tu protección durante todo el día. A veces siento que no puedo seguir. A veces siento que la vida no es justa. Perdóname. Perdóname por dudar. Y por querer darme por vencido. En esta noche yo me entrego a Ti. Abrázame. Susúrrame con Tu amor. Con Tu palabra. No temeré mal alguno, porque Tú siempre me cuidas. Necesito Tu paz y Tu tranquilidad mientras duerma. Yo sigo de pie por Tu gracia. Me acerco confiadamente ante Tu trono de gracia. En esta noche, yo sé que Tú permaneces fiel siempre. Tú tienes planes de bien para mi vida. Señor mío, Tú conoces el dolor que estoy pasando, pero sé que estás obrando a mi favor. Quita de mi vida cualquier tristeza y preocupación y dame fuerza, salud, valor y sabiduría para poder seguir siempre adelante. Perdóname. Perdóname. Perdóname todos mis errores y todos mis pecados. te los confieso todos ante Ti. Lávame, purifícame. Quiero estar limpio de todo lo malo. Yo quiero honrarte con mi vida. Te ofrezco mi corazón y todo aquello que hay en él. Todos mis miedos, mis esperanzas, mis tristezas y mis heridas, sánalos por favor. Gracias porque tú siempre escuchas mi clamor. Yo lo creo con todo mi corazón y gracias por otro día más que termina. Ya puedo dormir tranquilo. Puedo dormir en paz porque tú me sostienes. Descanso en tu presencia en esta noche. Te amo, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.